Música ¡Gracias! 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 Este ha sido un simulacro no muy lejano de ser cierto en algún momento. Por eso es que llamamos a toda la población peruana a tomar muy en serio estos simulacros. En las oficinas, en las casas, en los mercados, en los lugares de trabajo, tenemos que ubicar el lugar donde nos podemos poner a recaudo. Ubicar las columnas, las paredes firmes. En cada lugar tiene que haber un protocolo de cómo ponemos a buen recaudo la vida. E inmediatamente en las casas tener también nuestras mochilas de seguridad. Si bien es cierto, cada 31 de mayo hacemos este simulacro, es en esa memoria y en homenaje a tantos fallecidos allá en Huaraz. Sabemos que el Perú está en el cinturón de fuego. Por eso digo que en cualquier momento nos puede sorprender un desastre de esta magnitud. Y por ello, llamo a la reflexión a todos los peruanos para asumir con seriedad estos simulacros que nos enseñan, nos capacitan y nos ensayan para que podamos cuidarnos la vida y de nuestros seres queridos. Que seguramente, cuando venga el sismo, ni estaremos cerca de ellos porque estarán en el trabajo, en el colegio, en el nido, o viajando, caminando. Inmediatamente buscar un lugar seguro, las columnas, sobre todo como nos recomienda en los espacios públicos abiertos colocarse ahí. Nosotros, desde el gobierno, a través de INDECI, pero también en ese trabajo articulado con la municipalidad, con las empresas privadas, estaremos atentos a cualquier desastre natural, como el que acabamos de pasar en el norte con el tema del IACU. Ya nos estamos preparando para un probable niño costero. Por eso es muy importante trabajar con anticipación y tener la respuesta inmediata cuando estos desastres nos visiten. Muchas gracias. Buenos días. Ahí escuchamos las palabras. Hemos suspendido por este simulacro el Consejo de Ministros. Y ahora retornamos a él. Me despido del alcalde. Alcalde, hasta luego.